¡Hola amigos de Andropasión! Hoy se estrena la esperadísima película de Capitán América Civil War en Latinoamérica y en España. Es por ello que les hemos preparado el Top 5 de los mejores juegos de Marvel para Android. Y hoy les traemos el número 5 de nuestra lista y es Capitán América 2 Winter Soldier. Y este juego nos pondrá la piel de Steven Roger tratando de detener a su antiguo amigo y compañero Winter Soldier en el juego. Y que está llenísimo de acción y este juego pesa 129 MB y es compatible con Android 2.2 y sus versiones superiores. Se descarga el archivo y lo descomprimimos su contenido en la carpeta Android Diagonal o Bebel en su dispositivo para terminar de instalar la APK. Y bueno aquí les dejo una pequeña demostración de este juego. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¡Gracias! 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 gameplays de este juego y los mejores tendrán una mención especial en los próximos videos hasta la próxima